Bien, gracias por acompañarnos en este en este luto que estamos viviendo en la Universidad Pedregal, profesores, compañeros, que también somos parte de la familia de Norberto, porque durante los últimos cuatro años pues convivimos con él, Máximo es una convivencia pues mucho más sólida porque al ser de Chihuahua pues se buscaba todas las actividades posibles y era aquí en la universidad, era rescatista, era un joven que ayudaba a sus compañeros. Tengo entendido que durante aquellos temblores del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete él participó en rescate de víctimas en las zonas más afectadas. Es correcto y fue voluntario con los bomberos de la zona seis que le pusieron por ahí un homenaje pero también en Chihuahua participó en pastoral, un joven que tenía pues una vida normal, una vida de ayuda a los demás y que nos fue arrebatado pues arteriamente justo al salir de la universidad, metros antes de llegar a su casa, pues fue interceptado y secuestrado y pues algo que no quiere decir la autoridad es la llamada al novecientos once que hace su familia solicitando auxilio que es, según nos dicen sus propios familiares, es hacia las nueve cuarenta y uno, nueve treinta y ocho de la de la de la noche, nueve cuarenta y uno por ahí, y llaman al novecientos once, llega seguridad ciudadana, le dicen pues no se, llévese mejor el coche y después vaya a presentar la denuncia porque si si llamamos nosotros pelitos y demás, pues este, esta situación puede llevar a más tiempo, ellos pues sin saber qué hacer, y viviendo muy cerca de la zona, se llevan el vehículo. Es decir, es cuestionable la actuación de la autoridad. Bueno, pues es lo que yo digo, pero no entiendo por qué no lo declaran y sobre todo lo investigan, es decir, el video y las fotografías que tenemos es la propia que tomó la 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 cámara de seguridad, ¿no? No, la el propio celular de de uno de sus primos que es el que presenta luego la denuncia, pero que llama la el auxilio contra el vehículo. Entonces, nosotros queremos que se investigue desde ahí, ¿no? Desde que está la carpeta de investigación, que dos horas después de que reciben las llamadas, desde luego, si en lo que se tardan de llegar del sur de la ciudad, hasta la zona de Camarones, pues son, es una zona, es lejos entre el shock, entre lo que sea, entre que llegas y pides ficha y turno, ¿verdad? Porque tampoco es que te estén esperando para presentar una denuncia. En fin, nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que se reconozca que no hubo protocolo de seguridad, pero no para hacer una denunciación, ya que si hay renuncia o no renuncia, la verdad a las cosas es que eso, eso no arregla nada, ni nos trae de vuelta a, lo que nos trae de vuelta y nos da esperanza, es que diga la autoridad que tiene que revisar los protocolos, que ya no se tenga que presentar una denuncia con todos los requisitos de firma, de fondo, etcétera, que cuando se vea que alguien está negociando, pues que sepa que no está negociando una mercancía, ¿verdad? Sino que no están en una subasta como estas que gustan hacer ahora. Lo que están haciendo, pues es negociando la vida de un ser humano y en ese sentido, pues acompañar, tener sensibilidad. Hemos perdido muchísimo la sensibilidad. Tuvimos que salir a la calle para que nos recibieran y nos contactaran la autoridad. Tuvimos que ir y protestar. Tuvimos que decir, háganos caso, aquí estamos, vamos a cooperar, vamos a estar con todos. Entonces, pues en ese sentido es lo que queremos, que se sensibilicen, que trabajen, que nos digan cómo están y cómo podemos ayudar mejor en la Procuración de Justicia. Hoy recibía la alcaldesa de Tlalpan en la Universidad. ¿Qué les dijo, rector? ¿Qué les dijo la alcaldesa? Nos vino a traer el pésame, el pésame, bueno, pues de la alcaldía, ¿verdad? Lo cual le agradecemos muchísimo. También sé que la que la que la jefa de gobierno se reunió con la familia, con la mamá de Norberto, que platicaron, pero yo lo que le decía a la alcaldesa es cómo trabajamos en conjunto. Ella me decía, pues incluso yo he solicitado a la Guardia Nacional para Tlalpan. Me digo, bueno, pues cómo le ayudamos para que, si es necesario que haya Guardia Nacional, que haya Guardia Nacional, cómo le ayudamos para que haya más y mejor seguridad en nuestra zona. Claro que no les corresponde a ellos la seguridad, ¿verdad? Pero por lo pronto lo que queremos es que más allá de filas y de fobios partidistas, de los que son de una generación y los que no somos de esa generación. En fin, eso es por la seguridad de nuestros hijos. Yo tengo hijos, yo tengo familia y no quiero que por llamar a un número de telefonía de seguridad que la policía sepa que hay un delito, no se investigue desde ese primer momento hasta que no se lleguen todos los requisitos legal oídos. Y se lo digo como abogado. Mucho hubiera ayudado la autoridad si hubiera actuado, si haciendo digamos, actuado con un sentido de solidaridad, de humanismo, de obviamente de urgencia y no apegándose estrictamente a los protocolos burocráticos. Esto pudo haber influido también en dilatar las investigaciones para dar finalmente con lo que nos hemos encontrado esta mañana. Las autoridades, me refiero, el cuerpo encobijado de Norberto y a quien le quitaron la vida, según dice la autoridad, quizá en el momento o la noche misma en que lo secuestraron. Sí, y bueno, eso, todo eso es irrelevante si se aplica y se van rutas de escape y demás. Cuanto se quiere, se puede. Y está la tecnología suficiente en esta ciudad de México para que podamos estar seguros, para que podamos llamar, para que se puedan activar los protocolos. Pero a veces rebasa y digo, si no hay sensibilidad al mes alto nivel, yo entiendo que la norma todavía anda en trámites ahorita a estas horas por ahí. En fin, si no hay esa sensibilidad, pues no va a haber una situación de mayor prontitud y de procuración de justicia. Yo lo que quiero invitar al presidente de la República que hoy se pronunció, hoy se pronunció en Congreso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, todos, yo lo que los quiero invitar es que reformemos y hagamos una reforma legal para proteger a nuestros jóvenes. Y a nuestros jóvenes se les protege quitando todas estas situaciones de llamadas y de cuestiones burocráticas en un tema de un secuestro. Si hay un tema de un secuestro con dos o tres candados mínimos que se deben de poner, desde luego para no saber qué es una broma y nada, pero el primer interveniente puede detonar todos los aparatos de búsqueda de la Ciudad de México y en ese momento tener mejores protocolos. Yo lo que quiero es hacer ese exhorto, es lo que hablé con la alcaldesa también, con varios rectores de universidades que se han solidarizado, porque Norberto representa a todos los estudiantes de México que queremos que estén seguros y es ahí donde queremos ir. ¡Gracias!